Música Hermanos y hermanas, bienvenidos a este lunes de la cuarta semana del tiempo de Adviento, Zacarías Zacarías pues trabajaba sacerdote, su esposa Isabel, ellos, el ya era viejo Isabel pues ya también era una mujer ya madura, Zacarías en oración, Dios le habla a Zacarías Y le da un nuevo camino, le da una misión, muchas veces en la vida pensamos que por la vejez ya todo ha quedado O la esterilidad, la esterilidad de donde proviene del pecado, nuestra esterilidad de buscar a Dios Pero hoy Zacarías y Isabel nos invita que Dios está presente en tu vida y nos da vientos nuevos Por eso en este día busca de Dios, deja que Él sea el Señor, no seas estéril en tu fe, ánimo Música